Allí, yo estaba yo allí, en ese mero de allí, y pues yo vi un vampiro, bueno no es cierto, un vampiro, y aquí está abandonado. Aquí es mi pueblo. Ya, después vamos a ir a comer. Voy a tener que cortar un rato, porque vamos a tener que ir a buscar comida. Tengo demasiado hambre, no puedo ir así. Hola niño. ¿Más esta? ¿Es la primera lista que tiene? No, también. La señora. Bueno, vamos a ver. ¡Aló! ¡Hola! Miren, yo estaba allí, y vi, y salió. No, salió un murciélago. ¿Esto es como para un puerto de la esquina? Sí, sí, sí. ¿El esquina? Sí, sí. ¿Y ese? ¿Parece un gimnasio? ¿Parece? ¿Parece un gimnasio? ¿Parece un gimnasio? ¿Parece un gimnasio? No, oigan, esto es un restaurante. ¿Parece un gimnasio? 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 Está abandonado. ¿Ustedes no saben? Hace mucho viento aquí. Hace unos días me moría de frío aquí. ¿Qué te pico ahí el cuello? Nadie. Pero que me pica. ¿Y ahí abajo? ¿Ahí era Martín? ¿Y ahora sí? Estoy re asustado. Es que no, 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 no. No sabía que iba a pasar eso y grabé. Pero eso fue hace... Hace dos minutos. Y pues no sé por qué ocurrió. No pensé en grabar porque les iba a dar mucho miedo. No, pues sí. Qué mamá. Es que me estaba muriendo. Ah, 1908, dice ahí. Carrito malpito. Si quieren venir aquí a visitar, pues aquí tienen la casa. Así se ve. ¿Qué está haciendo? Ahí ven una señora. No sé si lo ven bien. No, ya se fue. Una señora. Bien, o sea. Es fea, pero no se puede. Díganle como quieran. No, no, señor malcriado. No, no se ve. No, no, no. Este video va a ser muy terrorífico. Así que no quise grabar. Y a ustedes ya les dije que ni sabían que iba a pasar. Estoy rayado. Estoy rayado. Y al menos que estoy solo y no tengo un acompañante. Solo mi mamá y... Y esto. Estoy en la mitad de acá. ¿Usted compro la acción? Ok. Ahorita vengo a ver el otro y ahorita voy a bajar. Ah, voy bajando. ¿Y cómo podemos preparar para verlo? Pum, pum, pum. Tres y media. Piense que sí. Bien que sí. Pero estoy bien rayado. Bien rayado. Plastas y vele, ¿eh? ¿Verdad? Claro. Miren, esto de aquí lo va a sostener. Así que... Es que... Se pone bien. Cambiando para... Quiero que miren la figura. Oigan, pero... Lo que ven es un poco de izquierda. Uy, ahí está autobanco. El banco. El de autoservicio banco. Unos carritos malcriados. Vamos a sostener aquí el celular de la mera orilla de la cámara. Estoy jugándome. ¿De qué? ¿Estás jugándome? Sí, señora. Como ven, ahí al fondo se ve... Un McDonald's o no sé. Me estoy enfocando el árbol. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pero qué? Mamá me dice carro azul de Pepsi. Tiene un monito, pobrecito. Pobrecito. Tienen una mano. Sancaron una mano. Es que pobrecito, ¿por qué lo tienen ahí? No, no entiendo. Adiós, monito. Te vamos a recordar como... Como amigo. Hay alcanzado una mano. Pero... Esta es mi ciudad. Ahí al fondo no... Uy, carrito malcriado. ¿Por qué tapaste? Puros carros no saben que estoy grabando. Están tapando todo. Oye, carrito malcriado. Quizás los carritos nos odian. Todas las personas no sé si nos odian. Uy, pero que un carrito malcriado no nos interrumpa. Este árbol sí no nos odio. Pero no está tan... Miren. Miren. Miren, ahí se lo... Un poco. Un poco. Miren, ahí está la... La... Donde compramos dulces. Y cosas. Este sí me gusta. Me gusta servicio. Oigan, y me duele el estómago. No sé por qué, pero bueno. Faltan tres o dos minutos para que termine. No, se me olvidó quitar esa música. Mamá, quita esa música. Que mis videos son para videos de niños menores. No, eso sí es así. Oigan, compita mis malcriados. Parece que están en un sombrero. Mamá, veo un Kung Fu ahí. Es chino, coreano. No sé. Que yo no sé Corea. Yo no sé qué Corea no es el sur. No sé Corea no. Yo no voy a poner... Soy ex... Pero no. Soy doreño, pero me gusta decir... Me parece curioso esa casa. Me parece curioso. Es que hay alguien que secuestra ahí. Se golpearon la cabeza. Se golpearon la cabeza. Y nos están viendo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué nos mira a este? ¡Cállame! No, dijo que no cae. Hay una basura. Es una caca de dinosaurios. Ah, los dinosaurios ya se extingieron. Un carro de militar. Los militares todavía no existen. ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po, po! El... Creo que ya me desordené el tele. Usted me pueden ver, pero yo... Yo nada me puedo ver. ¡Ay! ¡Chum, chum! si quieren que le viene demasiado para para subir un vídeo de mini world de una hora les prometo que si llegamos a 58 vistas en este vídeo les prometo que lo hago por ustedes por ustedes por ustedes por ustedes no es que yo se los prometo todo nos vemos en la próxima, adiós no voy a terminar ahorita pero bye